Uno de mis peloteros favoritos en Grandes Ligas, porque es un buen bateador. ¡Here's the pitch! Atrás el swing, lo engañó como a un niño. Lo engañó como a un niño. ¡Chiquitico! ¡Es pochado! ¡Cayó el primero de la entrada! Conchere Alquil, el insecticida que los deja boca arriba, fuertecitos.